Por primera vez con la presencia de autoridades regionales, nacionales, representantes del Ministerio Público, la Iglesia Católica, Evangélica, se entregó en ceremonia llevada a cabo en la misma Catedral de Ayagucho restos de 60 vidas humanas, muertos injustamente en los años de la violencia. Todos destacaron el valor de la vida y la necesidad de afirmar una cultura de paz. Fue el Ministerio Público, la entidad encargada de la ceremonia, que se espera hoy no sea la primera ni la última. Que se constituya por el lugar en que nos encontramos en un verdadero acto de reparación simbólica a los familiares de la violencia que vivió nuestro país. Estamos en esta Catedral de Ayagucho y esperamos que este sea un acto de consolidación por la vigencia plena de los derechos humanos en nuestro país. El día de hoy nosotros debemos regocijarnos, hermano, puesto que después de tanto tiempo hemos encontrado a los familiares. Después del día de hoy y mañana podemos enterrarnos y visitarlos después en su sepultura para poder darles un rezo, para poder darles una oración, para poder ponerles una flor. El día de hoy es un momento de dolor y mi profunda solidaridad con cada uno de los familiares que después en estos momentos verifican los restos de algunos historiadores. Y en esta semana el nuevo rector y los vicerectores de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Gomanga asumieron responsabilidades. De esta manera, San Cristóbal de Gomanga se convierte en una de las primeras universidades en alcanzar su causa institucional en el marco de la nueva ley universitaria. En un hecho histórico trascendente para nuestra universidad se da este acto de asunción del cargo en estas circunstancias para nuestros periódicos de estudios y para la sociedad yacuchana en general. Una nota periodística parecida en el diario Correo llamó la atención de la sociedad política yacuchana. Descubrió el diario local que la producción del Consejo Regional había sido sumamente deficiente en el primer año de su gestión. Resulta que no se había aprobado ninguna ordenanza. Informe periodístico que por cierto generó la inmediata reacción del presidente del Consejo Regional. Me parece que esta información carece de objetividad. Entiendo yo de repente hayan recurrido a alguna página web que entiendo yo está desactualizado. Creo que es el momento de manifestarle que sí hemos trabajado. Y producto de eso hay algunos acuerdos y algunas ordenanzas que se han generado dentro del pleno del Consejo. Y de eso estoy plenamente seguro. En tema de acuerdos regionales estamos pasando a los 80. En tema de ordenanzas estamos en un promedio de 8 a 9 ordenanzas. En informe de fiscalización tenemos cantidad. Justamente en esta sesión también vamos a aprobar los cuatro informes de fiscalización. Mientras se desconoce el paradero del gobernador Wilfredo Jorima Núñez, quien espera una decisión favorable a su apelación, el jueves pasado se entregó a Adriano Pozo, joven ayacuchano, cuya lamentable actuación en un caso de violencia contra la mujer fue noticia nacional. Adriano fue internado en el penal de Llanamilla y su abogado defensor señala que Adriano sería inimputable por problemas psicológicos y mentales. Y una de las construcciones emblemáticas de la región ayacucho, el colegio Nuestra Señora de las Mercedes ha quedado paralizado. Esta semana los trabajadores afiliados a la CTP denuncian irregularidades en la labor de la empresa San Nicolás que habría suspendido toda labor constructiva. Situación que, por cierto, empieza a preocupar a la comunidad mercedaria. Por otro lado, las construcciones en el hospital de Ayacucho continúan en ejecución, cuyo avance sería del 20%. No hay que ser ninguna pifia ni una burla para que esto verdaderamente se sepa y sabemos nosotros cómo nos hemos comportado durante todos estos dos días. Tu comportamiento a nosotros es respeto y siempre haber respeto acá con todo lo que son autoridades y siendo el ingeniero, el Arturo Jurado, el señor, se va a venir y se va a acercar a hacer, a constatar. Bueno, como ustedes lo están viendo, señor periodista, yo creo que la empresa, así es lo que trata a los obreros, hasta el Ministerio de Trabajo, yo creo que está ahí obviándole, no los quiere atender. Y definitivamente esto hace ver a la opinión pública que la empresa, cuando incumple, no quiere dar ni cara al Ministerio de Trabajo. Las ferias en los distritos, las comunidades más importantes, se constituyen en acontecimientos que no sólo convocan productores, sino que igualmente obliga a las poblaciones y sus autoridades a mostrar lo mejor que tienen, sobre todo en su producción emblemática. Este es el caso de Alpachaca, que será escenario de una feria ganadera láctea durante la próxima semana. El día 14 también tenemos lo que es la elaboración de Japsi más grande de Ayacucho. Y para lo mismo yo quisiera también hacer la invitación a que la población ayacuchana sean partícipes también de lo mismo, para que conozcan cómo es la elaboración y sepen la comida también de nuestros ancestros. Muy aparte de esto tenemos lo que son el juzgamiento de ganados, la carrera de caballos y algunas actividades relacionadas a lo que son platos típicos, exposición de productos agropecuarios. Los constantes cortes en el fluido eléctrico constituyen una gran preocupación en la ciudadanía, programaciones que muchas veces no se cumplen y generan importantes pérdidas económicas. El electrocentro anunció un corte la semana pasada que sin embargo no se efectuó y por el contrario volvieron a reprogramarla para esta semana. Cortes que no solo generan malestar, sino sobre todo pérdidas económicas importantes. Y exigir que estas cosas no sucedan en el coche. Y si el gerente general no tiene la capacidad de una buena gestión en el electrocentro, le pedimos que dé un paso al coste. Es un servicio para nosotros. Como dos niños no iban a costar y no lo han costado y ahora a la hora que quieren, ellos nos delictino a nosotros, nosotros trabajamos. Constantemente, ni siquiera hay avisos, deben avisarnos para tomar medidas. Para cobrar, si, se ha elevado demasiado la tarifa de su precio del fluido eléctrico. Y el alcalde de la ciudad ha anunciado apertura de vías importantes por avance de las obras del drenaje plurial Esto quiere decir que la gran odisea por recuperar las calles Podrían ir mejorando los servicios de transporte y por cierto Ir superando crecientemente los problemas en las arterias más importantes de la ciudad Específicamente que son guamaguinos, son ayaguchanos, no es de otro sitio Y exigimos que hagan una buena ola Entonces ellos pidieron 10, 12 días el cruce de Quinoa a Epsasa Y posiblemente ya terminaron El consor, el ítem 1, dijo que le iban a entregar el fin de semana, el 7, 10, el 10 Y el ítem 2, el 31 Una paralización de 24 horas entre los trabajadores de la Dirección Regional Agraria Habría determinado la salida de su segundo titular en esta nueva gestión, Sixto Ibarra Si bien la paralización fue declarada como ilegal La decisión política del gobierno regional estaría prácticamente tomada Se busca un nuevo director regional de agricultura Reitero, es que se canalicen las medidas o reclamos que tiene a través del diálogo Las festividades patronales de los pueblos empiezan a mostrarse en la ciudad de Ayacucho Fue la fiesta de la Virgen de las Nieves de Coracora Que convocó a los coracoreños en Ayacucho Igualmente los vecinos de la avenida San Lorenzo La Tenería y lugares adyacentes También volvieron a juntarse con ocasión de este acontecimiento En los caminos cerrados Rectifican nuestras sendas Y conducen nuestras vidas Tras los pasos de tu amor No nos dejes huir En las garras del demonio Y extiendes sobre nosotros Tu muerto de protección Finalmente Ayacucho Fútbol Club El equipo profesional de nuestro medio Como no había ocurrido antes Se encuentra en el fondo de la tabla Cayó derrotado esta vez Con el Juan Aurich de Chiclayo Por 5 tantos a 0 Una goleada Que no se había producido En otras ocasiones El Aurich goleó 5-0 Al Ayacucho Fútbol Club A los 9 minutos Segundo a Cebedo Primer tanto Del ciclón del norte Luego de penal El panameño Luis Tejada Y el 2-0 Frente al Ayacucho A los 54 de nuevo Luis Tejada Cuanta falta le hacía El equipo del Aurich Para meter los goles El 3-0 A los 60 Álvaro Medrano Traspase de Tejada La figura de la cancha Y el 4-0 Y a los 85 El colombiano César Valoyes Para el 5-0 Empieza a salir La parte baja de la tabla El Juan Aurich De Roberto Mosquera Chau Chau Chau